Después de las palabras que ha tenido durante la sesión de la Asamblea, va a reunirse con el líder cívico Fernando Camacho, además de otros representantes con quienes tiene que coordinar varias acciones. Entendemos también que tiene todavía en este momento varias situaciones que resolver. Se va a reunir también con las Fuerzas Armadas, los policías y otros representantes. Están, por ejemplo, los indígenas del Oriente, que están esperando recibir la atención de la presidenta y poder presentarle sus planteamientos cuando existen todavía algunos problemas en relación a su situación y sus demandas. Vamos a esperar que se nos confirme si va a haber algo más en relación a un comunicado o una conferencia de prensa aquí en Palacio Quemado. Gracias, señor. Atención, tenemos lo último en información. Lo último. Twitter de Evo Morales, hace 13 segundos, dice, se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha, golpista, se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por Fuerzas Armadas y policía que reprimen al pueblo. Es lo último en información. La reacción de Evo Morales, que se encuentra con asilo en México. Y repetidos, ¿qué dijo Evo? Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha, golpista, se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices, apañada por Fuerzas Armadas y policía que reprimen al pueblo. Es lo que dice Evo Morales en su Twitter. Pero también tenemos más reacciones. Seguimos revisando las reacciones luego de este anuncio de Yanine Áñez como presidenta de Bolivia. Antes, volvemos a Palacio Quemado. Habla el general de la policía. En términos de protocolo, ahora se está reconociendo instituciones importantes como la policía boliviana, reconociendo a la nueva jefe de Estado. Evidentemente, la Constitución prevé esta situación. Hemos venido a coordinar este trabajo, hacerle conocer a la nueva presidenta del Estado boliviano, la predisposición a la policía boliviana para cumplir con lo que por misión constitucional corresponde a la policía. Y ese es el resguardo de la población boliviana. ¿La seguridad presidencial general vuelve a Palacio de Gobierno? Bueno, eso está... ¿La seguridad presidencial general vuelve a Palacio de Gobierno? ¿Es una disposición privativa de la nueva presidenta? Sin embargo, debemos hacerle conocer que la policía está capacitada y preparada para retomar el control y la seguridad de Palacio de Gobierno. Vamos a hacerle la solicitud correspondiente, toda vez que es una función privativa de la policía boliviana. ¿Qué es la función privativa para que la policía pueda tomar el control? Evidentemente, esto obedece a un procedimiento. Ya tenemos el procedimiento establecido y lo vamos a hacer. General, ¿cuál es el panorama de las movilizaciones? Está controlado. Está controlado. ¿Qué es el calderón? No había escuchado, el comandante general de la policía ha anunciado que se va a hacer... Bueno, con Jonathan Rivera en estos momentos hay gasificación en la zona del obelisco. Ahí estamos viendo la gasificación que se está dando. Jonathan, ¿estamos con ustedes? Atención, porque la policía está avanzando una cuadra más para que la gente pueda dispersarse sobre la calle Murillo y también está avanzando sobre la calle que conecta hacia el Prado Paseño y avanzar las líneas y la gente va corriendo hacia lo que es la plaza del estudiante. La policía avanza cuadras, la policía avanza a pasos para que puedan dispersar a toda la gente que todavía continúa protestando, levantando el agua y pala en alto en este momento. Esto es lo que pasa. La policía, estamos observando, que van avanzando poco a poco hasta el subterráneo que conecta hacia el Prado Paseño. Estamos entendiendo que se están tratando de despejar las vías porque de Palacio Quemado y a Nini Ayes que tendrá que salir a la residencia presidencial. Volvemos a Palacio Quemado. Nini, estamos con usted. Vemos que hay movimiento en los pasillos del balcón. Ahí en el balcón interno. Así es, hay una reunión prevista entre representantes de diferentes instituciones. Como le habíamos anunciado, el comandante general de la policía. También entendemos que ya está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán. Han ingresado también los parlamentarios, diputados y senadores para tener una primera reunión oficial y coordinar las diferentes acciones que deben tomarse con miras primero a lo que va a ser una especie de reorganización de las diferentes instituciones que deben resolver dificultades como las que hemos tenido. La falta de un gobierno, de un gobernante en realidad, ha generado protestas y se van a dar instrucciones. Muy cerca, como decía nuestro compañero Jonathan Rivero, hay algunas movilizaciones y protestas. El general asegura que se está controlando la situación y obviamente vamos a esperar que tanto las Fuerzas Armadas como la policía ya puedan coordinar con Janine Áñez, que ha asumido la presidencia de nuestro país. Atención, tenemos lo último en información. Lo último. La foto que se esperaba ver, la foto que se esperaba ver, el momento en que le ponen la banda presidencial y la medalla presidencial a Janine Áñez. Así se ponía en el interior del despacho presidencial el ejército, la banda presidencial y la medalla presidencial. Esta es la imagen ya de la investidura como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos viendo ahí justamente el alto mando militar. Está ahí la fotografía que se estaba operando justamente para conocer ese interior que había. Faltaba esto, decía mucha gente, ¿qué pasa con la banda? Ahí está la fotografía. Janine Áñez, a partir de este momento en que se ha proclamado como presidenta de Bolivia, es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Esta es la fotografía que se esperaba. Se colocó la banda presidencial, se colocó la medalla presidencial dentro del Palacio Quemado. Ella, a partir de hoy, es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Ahí está. Volvemos a Palacio de Gobierno. Jenny Usinaga, hoy se tendría que estar ya nombrando a su gabinete militarial, viendo qué va a pasar en la policía, en las Fuerzas Armadas. Así es, Jorge. Una vez que ella asume también como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, capitán, en realidad, va a tomar decisiones como la reorganización principalmente de lo que significa la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Recordemos que en ambas instituciones se ha solicitado la renuncia tanto de Yuri Calderón como también del general Williams Calimán, cartas que incluso ya se habían pedido sean redactadas. Sin embargo, seguramente primero se van a tomar algunas decisiones que tienen que ver con tomar el control absoluto de los conflictos y las movilizaciones que han estado preocupando a todo el país, cuando inclusive a esta hora de la noche en la Ciudad del Alto y también en mediaciones de Plaza Murillo todavía se están realizando algunas movilizaciones y protestas. Un segundo paso que de manera extraoficial hemos conocido es que también se va a convocar a los diferentes sectores sociales. Recordemos que la relación entre el gobierno central obrera boliviana, las organizaciones campesinas que tienen una dirigencia establecida va a ser fundamental para que pueda avanzarse en un proceso de concertación con miras a unas nuevas elecciones para definir quién serán las nuevas autoridades gubernamentales, Jorge. Muy bien, estamos ya en la foto de Yanine Áñez cuando le colocaban la banda presidencial con la medalla y arriba en el obelisco continúa la gasificación. Estoy con ustedes, Luis Coronado. Jonathan Rivero, ahí estamos en vivo de la ciudad de los obeliscos donde está la gasificación. Jonathan, estoy con ustedes. Ya estamos por el Prado Paseño donde la gente ya va retrocediendo hacia la plaza del estudiante y la policía también va avanzando líneas para poder despejar a toda la gente que está en pleno centro paseño avanza a la conexión hacia el mercado de Camacho y prácticamente ya todos los manifestantes van retrocediendo y hay también ciudadanos que están pasando por este sector y van tratando de escapar, van tratando de escapar por este sector. Así que la gente y la policía todavía están custodiendo a los ciudadanos que están por este lado. Vamos a correr, por favor, venga por este lado. Está avanzando, está avanzando la policía, va corriendo la policía para tratar de agarrar también a la policía que están por este sector. Ahí está, alistándose para lanzar un gas, lacrimagem, pero sigue avanzando, sigue avanzando y jóvenes todavía que quieren avanzar a este lugar que acaban de lanzar ya uno. ¡Ah! ¡Ah! Acabas de agarrar a una, acabas de agarrar a una Atención, acaban de arrestar, acaban de agarrar a un extranjero, a un extranjero que está en este lado Están revisando la mochila, venga por favor, ahí está la policía que lo está revisando, extranjero Ahí está, en vivo para todo el país, cuando están revisando, ahora vamos a escuchar la policía ¿De dónde eres, de dónde eres? De Argentina ¿Por qué estás haciendo marcha? Porque estaba defendiendo el proceso y el alevo ¿Quién está llevando la urbana? Yo la compré ¿Te llamas? Mauricio ¿Eras de Argentina verdad? Sí Acaban de agarrar a un extranjero que compró, asegura una huipala y la policía acaba de agarrarlo y lo van a llevar a dependencias policiales Sigue avanzando la policía Bueno Ya estamos... No es el tema que haya tenido una huipala en su mano, sino de que se ha participado en las movilizaciones y se ha generado algún tipo de problemas Nos vemos en un instante con Marcia Sedeño que se encuentra con los representantes del Colegio de Abogados para tener la reacción y cómo ve lo que está ocurriendo en estos momentos en el país Marcia Buenas noches Buenas noches Buenas noches, el Colegio de Abogados se pronuncia Yanine Áñez es Presidenta de Estado ¿Cuál es? Bueno, primero felicitar a la Presidenta Muy feliz, muy contento porque nuestra lucha no fue en vano Los bolivianos pedían la renuncia del Presidente Nuestro Presidente del Comité Cívico hizo una labor histórica Ha entrado la Biblia al Palacio y se ha posicionado la segunda mujer Presidente del Estado Y nosotros festejamos aquello Y exhortamos a que los asambleístas vuelvan a la Asamblea para que se disten las leyes necesarias A objeto de garantizar las futuras elecciones con un tribunal electoral y parcial Con buena solvencia moral y de reputación intachable Y también le deseamos suerte a la Presidente para que pueda tener la capacidad de conjurar un gabinete de transición Con las personas más idóneas y más capaces para que puedan conducir el Estado en la forma como demanda la sociedad boliviana ¿El proceso por el cual entró la Presidenta es legal? Sí, correctamente legal y constitucional Se ha dado estricta aplicación al artículo 168 de la Constitución Y se ha sucedido la Presidencia en función al abandono que ha hecho el Presidente Y no así en función a la renuncia Porque el Presidente no puede abandonar el cargo sin y salir del país sin autorización de la Asamblea Por lo tanto, se ha aplicado la ley y la Constitución correctamente y es constitucional Así lo ha ratificado el Tribunal Constitucional mediante un comunicado oficial que acaba de sacar La gente lo entienda, ¿qué quiere decir un proceso transitorio? Bueno, un proceso transitorio es que ella es una Presidente que va a durar hasta que se convoquen a las elecciones Y se posesione al nuevo Presidente constitucional que se tiene que elegir en una elección Que tiene que ser convocada por ella Y además se tiene que elegir al nuevo Presidente ¿Cuánto tiempo debería demorar? Bueno, eso lo tiene que definir la Asamblea Legislativa Y si no, ella misma mediante Decreto Supremo De acuerdo a lo que materialmente permite conformar los Tribunales Supremos Electorales Nacionales y Departamentales De acuerdo a eso, habrá que trazar un calendario Y bueno, en función de eso, fiar las nuevas fechas y horas de la elección Y es este el informe desde el Colegio de Abogados Muy bien, gracias Volvemos a Palacio de Gobierno en este momento En Palacio Quemado Están saliendo ahí algunas de las autoridades Los Presidentes Cívicos, ahí estamos viendo Humari y Camacho Ahí están, escuchemos por favor ¡¡¡¡¡¡UMPARES, edited,art eingesya! ¡¡¡Jorge, un abrazo de Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari El símbolo de Oriente y Occidente El cívico potosino y el cívico cruceño Que prácticamente han encabezado todas estas movilizaciones cívicas y que habían de cierta manera prometido que iban a ingresar con la Biblia y lograr la renuncia de Evo Morales. ¿Están reunidos? Existe paz, existe unión de todos los bolivianos. Hay una misión clara, selecciones. Ahí está la palabra de Marcos Comari, una dirección clara, dice, y próximo, vamos a tratar de ser más, y conocer qué es lo que se ha hablado en la reunión con... ¿Quién es? Siga, siga. Ahí nomás, ahí nomás. Es el futuro de Marcos Comari. Es el futuro de Marcos Comari. Siga, siga, siga. ¿Quién es, Marcos Comari? Hombre de lucha, tiene que estar. Entonces cerramos el paro en el país. Logramos el objetivo de que hubo un palacio. ¿Qué es lo que se ha comentado? Una presidenta, una institución. Que debe haber unión. Que debe haber unión. Que de una vez por todas impulse las elecciones limpias y transparentes. Que se limpie también lo que es el Tribunal Electoral Chilón y el Supremo Electoral. ¿Qué pasa con las movilizaciones? Que con esperanza, con fe, se puede conseguir el objetivo. Comunidad. Ha sido una lucha que ha generado la unidad de todos los bolivianos y ha generado la esperanza de todos los bolivianos. Y hemos conseguido el objetivo. Y hemos conseguido el objetivo. Hemos conseguido el objetivo de que Dios vuelva al palacio. Tener una presidenta constitucional, devolverle la paz a los bolivianos. Y la esperanza de tener una Bolivia y en libertad y democracia. Fernando, ¿qué es lo que pudo conversar con la presidenta? ¿Qué es lo que pudo conversar con la presidenta, Fernando? ¿Qué pasa con esto cuando hay sectores salteños que insisten en movilizarse y pedir que en un año no sea reconocida como presidenta? No, eso no es algo que vaya a salir simplemente de algunas personas. Tenemos que reconocer, nosotros hemos respetado al presidente Morales hasta que rompió el Estado Constitucional de Derecho. Ahora corresponde que todos los bolivianos estemos unidos en una sola causa. Fernando, ¿qué puedo conversar con la presidenta? Fernando, ¿qué puedo conversar con la presidenta? ¿Qué es lo que pudo conversar con la presidenta? Felicitarla, no, felicitarla, desearle la mejor de las gestiones, que Dios la bendiga, que lleve un proceso limpio y transparente para que los bolivianos recuperemos esa paz de un proceso que se refleje en la democracia a través del voto tal cual el pueblo lo ha manifestado. ¿A qué se levanta el palo? ¿A qué se levanta el palo? A las 12 de la noche en los pies del Cristo. 21 días y 21 días. Esa. Cuidado, perdón. Sí, sí, sí. ¿Lo están esperando en el Cristo? Sí, para hacer el cierre del paro cívico. ¿Qué es lo Marco Antonio Pumar y regresa a Potosí? Sí, vamos a hacer sí. Santa Cruz. Por favor. Por favor. ¡Pumar! No han escuchado Jorge, Fernando Camacho, retorna inmediatamente a Santa Cruz, dice que sí, va a estar presente en la concentración del Cristo para que a las 12 se instruya, se levante el paro cívico nacional. Va a estar acompañado de Marco Antonio Pumar y el líder cívico de Potosí. Ha señalado también que se va a buscar el diálogo y que ante todo se va a buscar la unidad en el país. Muy bien. Jerry Usinaga, continúan las reuniones de Yaní de Áñez en este momento. Sí, ahora está reunida con el comandante general. Así es, está reunida en este momento con el comandante general de la policía, toda vez que es fundamental coordinar las acciones de seguridad ciudadana y poder encontrar alternativas a los conflictos que todavía están preocupados. Porque hay movilizaciones, hay gasificación y evidentemente la policía junto a las Fuerzas Armadas, que ya tienen un plan de ejecución de manera conjunta, deberán garantizar la tranquilidad en todo el territorio nacional. Bueno, Camacho está en este momento respondiendo a medios internacionales. Vamos, escuchemos. Fernando se levanta el paro cívico en Santa Cruz, se levanta el paro cívico en el... ¿Estaba al tanto de eso? No, no, no. Se lo único que he hecho es decir, hacer lucha pacífica, meter a Dios al palacio y no haber reprimido a nadie. Fernando se mantiene si se levanta el paro cívico. Sí, a las 12 de la noche a los pies del Cristo Redentor. Sin embargo, ¿qué pasa con Bolivia de aquí en más? ¿Cuántos piensan que puede llegar a normalizarse dentro de lo que está sucediendo por el país? Bolivia está normal. Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz. Bueno, muy normal está Bolivia Cabacho cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Ayer he llegado a Santa Cruz de la Sierra, a su ciudad, y veo un panorama totalmente diferente al que me encuentro aquí en La Paz, ¿no? Hay un país dividido. No, no hay un país dividido. No, no hay un país dividido. ¿Por qué no? Es que la objetividad me lleva a que ayer tú de Santa Cruz de la Sierra y he encontrado la realidad que distinta la que encontró la que tiene la casa. Fernando, hemos logrado... ¿Permiso, por favor, permiso? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vemos a Luis Fernando Camacho que ya se va retirando. Había dicho dos días y hoy es segundo día, dos días más había perdido. Y hoy es el segundo día de baros. Ha indicado, doce de esta noche va a haber un acto especial y te va a suspender el paro. Vamos con Mauricio Eues. Mauricio, vuelvo con Miroslava, adiós Miroslava. Estamos viendo ahí la fotografía, las imágenes del Cristo Redentor, la gente que se está acercando, la imagen de Plaza Murillo en este momento, lo que es el Palacio Quemado. Ahora sí, volvemos con esta olvida móvil. En la ciudad de Santa Cruz. Sí, sí, sí. Yo quiero ver a Santa Cruz, abrazarlo por esa valentía que ha tenido esa firmeza, esa herencia y toda esperanza y amor entre cruceños y bolivianos. ¿Se pudo? Se pudo. ¿No? Hoy retorna a Santa Cruz, por favor, estamos en vivo. Sí, sí, está retorando a Santa Cruz. Mucha prensa que en estos momentos, Luis Fernando Camacho ya se retira de Plaza Murillo y él ha manifestado que el día de hoy ya no se retorna a Santa Cruz y a las cero horas se levanta el paro en Santa Cruz. Ya se están retirando, como ustedes ven, imágenes de Plaza Murillo con un fuerte resguardo policial, acompañado también del líder cívico-potocinista Marco Pumari. Hay bastantes personas que vinieron a acompañarlo. La representancia juvenil que estaba apostada en las esquinas de Plaza Murillo también se ha dado cita en este lugar. Y bueno, como ya lo dijimos, Luis Fernando Camacho retorna esta noche a Santa Cruz y anunció que desde las cero horas de esta noche se suspende el paro, se levanta el paro indefinido. Muy bien, ahí está. Entendemos que está retorando ya a Santa Cruz, está subiendo al vehículo que lo ha trasladado con fuerte resguardo policial para llegar a la ciudad de Alto y luego ya iniciar el viaje a Santa Cruz. La gente que se le acerca masivamente junto al líder cívico de Potosí Barco Pumari, ambos que retoran ya a sus regiones después de haber participado en este proceso, hasta la investidura de Yanine Áñez como la nueva presidenta del Estado Policial de Bolivia. Ahí son las imágenes, amigos. Mientras tanto en el Cristo ya se está estableciendo una misa en este momento ahí en el altar papal. Vemos Plaza Murillo y la fotografía de la nueva presidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Yanine Áñez tiene 52 años, nació en Trinidad Ben y en 2010 fue elegida senadora y en la última elección 2015 participó con la sigla de Demócratas. Hoy, 12 de noviembre de 2019, ella manifestó a sumo la presidencia de Bolivia. Y en la fotografía que vemos al lado derecho de su pantalla es precisamente la investidura presidencial con la banda presidencial y la medalla presidencial que le da el rango de capitán general de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en la salida del kilómetro cero de la ciudad de La Paz de los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari para dirigirse, imaginamos, cada uno a sus respectivos departamentos. Y ya lo han anunciado, a las cero horas de hoy concluye este paro cívico indefinido a nivel nacional que se cumplió hoy su día 21. Bueno, estaban teniendo reuniones intensas en este momento Yaline Áñez, la nueva presidenta. Me imagino que en la conformación de lo que se espera, ¿cómo va a ser su gabinete ministerial? ¿Quiénes los van a conformar? Había muchas personalidades que habían llegado justamente ahí a palacio de gobierno, conocidos periodistas, conocidos analistas, personales técnicas que estaban ahí. Se puede especular mucho ahora, pero lo que se sabe que en este momento ya se está estructurando. Fernando Camacho está teniendo una charla en este momento con el alto mando militar y también de la policía, organizando. Le toca reorganizar la estructura del país. ¿Quiénes serán los ministros, el nuevo gabinete ministerial? ¿Cómo lo va a organizar? ¿Quiénes van a participar de todo este proceso? Que tiene fundamentalmente como meta principal en este gobierno transitorio, convocar a nuevas elecciones generales. Lo más pronto posible, así manifestó la nueva presidenta de Bolivia. Y haremos todas las gestiones para realizar unas nuevas elecciones transparentes lo más pronto posible. Lo ha dicho Yanine Áñez, que hoy asumió la presidencia de Bolivia en este 12 de noviembre de 2019. Bueno, ahí se va la policía contando a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y presidente del Comité Cívico de Potosí, que se retiran de Plaza Murillo. Recordemos que habían llegado con la intención de entregarle la carta a Evo Morales. Finalmente la dejaron en Palacios Quemados, cuando ya Evo Morales había renunciado ya a su investidura y luego empieza ya ahí otro proceso. Es lo que se ha vivido en la última... Bueno, ya más bien ya Evo Morales había dejado de ir ya a la Casa Grande del Pueblo. Entonces llegó Luis Fernando Camacho, acompañado de los cívicos, y justo con los militares ingresaron y dejaron la Biblia, la carta arriba de la bandera en el hall de Camacho Pelado, donde hoy vuelve el gobierno de Bolivia. Desde ahí va a presidir Yanine Áñez desde Palacio Quemado. Nos vamos ahora con Fernando Bustamante. Hay reacciones en Cochabamba. Adelante Fernando, con usted en vivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos aquí en la Plaza de Calacala, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, lugar donde se habría establecido lo que es el cuartel de operaciones de los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, quienes en estos momentos están celebrando la determinación y la asunción de la nueva presidenta del Estado. ¿Cómo han reaccionado ustedes a la noticia? ¿Hoy se ha conocido la izquierda de la nueva presidenta? Bueno, sí, estamos muy felices porque la ciudadanía entera Bolivia ha ganado. Estamos festejando porque ahora tenemos una presidenta que ha asumido el cargo y se ha instaurado la democracia en Bolivia y estamos completamente felices. La pitita que el expresidente Borales Ayma dijo resultó ser una pitita bendecida por Dios, algo que es increíble, ¿no? Nos hemos sido tan perseverantes y hemos logrado nuestro objetivo. Sacamos un gobierno tirano y ahora por eso estamos muy felices. Prácticamente han estado desde el inicio hasta esta jornada constantemente movilizados como juventud. Sí, en realidad hemos estado 24 horas, los siete días de la semana. En realidad aquí era el bastión del MAS, supuestamente lo que creía Evo Morales Ayma, pero le hemos demostrado que no, que Cochabamba nunca fue el bastión del MAS, Cochabamba recuperó la democracia y todo inició con ese motín y ese repliegue de la policía cuando aquel día dijo yo no disparo más a mi pueblo, yo no disparo más a mis hijos, todos somos Cochababinos, todos somos Bolivia y decidieron replegarse. Entonces ahí es donde nació todo, una emoción enorme cuando todos los departamentos se fueron sumando uno a uno y ahora llegamos a esto, ya tenemos la democracia. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Van a seguir en el sector? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como resistencia hemos tomado la determinación de sí, ¿no? Porque vamos a estar todavía nosotros organizados de una manera ya un poco más silenciosa, juntos precautelando siempre al ciudadano, a los vecinos de pie y demás, pero más allá de eso quiero decir a todos muchas gracias, a todos los ciudadanos gracias, gracias a los OTBs y a las familias que día a día han venido brindándonos su apoyo. Ahora ganamos todos, estamos muy felices por eso. Muy bien, gracias Fernando por el reporte en vivo. Atención, tenemos Twitter de Evo Morales en estos momentos. Acaba de escribir un tuit Evo Morales Aima y manifiesta lo siguiente. Denuncio ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la constitución política del Estado de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa. Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe. Esto es lo último que ha publicado Evo Morales Aima en su cuenta de Twitter. Denuncio ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la CPE de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa. Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe. Bueno, queremos tomar unos instantes para hablar de algo que ha ocurrido a nivel internacional. Un argentino que se está haciendo pasar como periodista de PAT. Escuchen esta grabación, por favor. Bueno, este señor Rodrigo Paz, que se hizo fallo, famoso por ser pareja de Ricardo Ford, un mediático y empresario argentino, comenzó a hacer despachos para el medio involucrados, diciendo que trabajaba para la red PAT. Hay que aclarar que este señor, de nombre Rodrigo Díaz, expareja de Ricardo Ford, no tiene nada que ver con el canal de la red PAT. No trabaja en la red PAT. Esto es para dejarlo en claro y también, si al medio de su interacción le llega este mensaje, sepa de que esta persona no representa de ninguna manera a la red PAT. Volvemos en vivo a Palacio Quemado. Ahí estamos viendo el movimiento que se está generando en estos momentos. Ya la presidenta, Yanine Áñez, se está trabajando. Se habla de muchas tareas ahora, una de ellas, realizar la elección de sus ministros, el nuevo gabinete ministerial. Tengo datos interesantes acá. Miren ustedes, Yanine Áñez Chávez. Nació justamente el 13 de junio de 1967 en la ciudad de Trinidad. Comenzó sus estudios escolares en el año 1972, saliendo bachiller en el año 1984. Continuó con sus estudios licenciándose en ciencias jurídicas y derechos, titulándose como abogada de profesión en el año 1991. Ha sido directora y presentadora de televisión en Totalvisión y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Demócrata. Carrera política entre los años 2006 y 2008. Se desempeñó como asambleísta constituyente para la redacción de la nueva Carta Constitucional. Fue miembro de la Asamblea Constituyente de la Comisión y Organización y Estructura del Nuevo Estado. Trabajando también en la parte del Poder Judicial. Tras la conclusión de la Asamblea Constituyente, retornó a su programa de televisión, pero la llamaron de nuevo para regresar a la política. En las elecciones del 6 de diciembre de 2009 fue elegida senadora de Bolivia por el partido Plan Progreso para Bolivia, Convergencia Nacional, representando al Departamento del Beni en la Asamblea Nacional, puesto que asumió en enero de 2010. Ahí se está casada con un político colombiano, Héctor Hernando Incapié Carvajal, según las fuentes, y ahora es la nueva presidenta de Bolivia. Atención. Se levanta el paro cívico en Sucre. Es lo último en información. Lo último. El paro cívico se levanta, pero el estado de emergencia todavía se mantiene porque hay temas que hay que resolver en el tema regional. Por ejemplo, el alcalde y el gobernador deberán de renunciar y ratificar esta denuncia y los asambleístas que no han asistido hoy a la sesión, han traicionado a su pueblo y ya no gozan de la confianza de este departamento y de verano. Vamos a ver imágenes del Cristo en estos momentos, lo que está pasando en estos momentos. La gente se sigue juntando. Hay una misa en estos momentos con los policías en honor al comandante del Autop, que hoy perdió la vida, tras resultar herido el pasado domingo, cuando fue arrollado por un minibus. Estoy con usted en este momento, Luis Coronado. También se se lleva adelante los detalles, por favor. Jorge, precisamente ya va más de la mitad la misa que se está llevando a cabo en el atrio papal en conmemoración al coronel Yamil Antelo, quien perdió la vida en esta jornada. Sin embargo, son diferentes policías de diferentes unidades policiales que llegaron hasta este lugar para estar presentes y brindar el apoyo también a la familia y mandarlo hasta la ciudad de La Paz, ya que no pudieron ir varios de ellos. Tenían conocimiento, habían trabajado en la misma unidad también con el coronel que falleció en esta jornada, Jorge. Muy bien, es lo que se vive en este momento. Recordemos que ya está en camino a Santa Cruz. Luis Fernando Camacho va a llegar en las próximas horas, donde va a haber un acto central, donde también se va a hacer un acto principal para la suspensión oficial del paro cívico que se inició hace 21 días ahí, a los pies del Cristo Redentor. Donde se inició hace 21 años esta medida de presión, hoy concluye. 21 días. 21 días. Hoy concluye. Nos vamos ahora en vivo con Miroslava Portera a exteriores de Palacio Quemado. Está listo el auto presidencial y toda la comitiva de seguridad para la presidenta Yanine Áñez Chávez. Adelante, Miroslava, con usted. Es así, Beatriz, ella va en instantes a abandonar Palacio de Gobierno la presidenta Yanine Áñez. Y como usted ve, hay un fuerte resguardo policial. Le mostramos en pantallas que ya su escolta en realidad está preparándose para que, bueno, ella abandone Palacio de Gobierno, hay la resistencia juvenil que está acá en tuertas de Palacio de Gobierno esperándola, quizás para estrecharle, darle un abrazo. Y, bueno, decían, para agradecerle por este momento que está viviendo nuestro país. El panorama que nosotros al momento lo mostramos desde acá, desde afuera, desde Palacio de Gobierno, desde las puertas y el ambiente que se vive acá en Plaza Murillo a esta hora de la noche, Beatriz. Bien, continúa el movimiento, principalmente de periodistas que han llegado incluso desde otros países para cubrir estos días que han sido realmente históricos para el país. Y ahora a la espera de la nueva presidenta para dirigirse, creemos, con la escolta policial hacia la residencia presidencial, Jorge. Así es, estamos teniendo en este momento ahí ya el movimiento que hay. Ahí está la escolta presidencial, miren que ustedes están listos. La policía boliviana que nuevamente retoma la seguridad de la presidenta de Bolivia, que en instante nada más entendemos, según el protocolo, se dirigiría a la residencia presidencial en San Jorge. Mientras tanto, la reunión que mantiene hoy día, en estos momentos, lo que entendemos entendido y lo que hemos escuchado algo de pasillo, es que estaría ya organizando la conformación del nuevo gabinete ministerial, además de la determinación del nuevo alto mando militar y policial. Son muchas las tareas que debe realizar la nueva presidenta. Nos vamos ahora en vivo con Marcia Cedeño en un punto de Santa Cruz. Hay más reacciones. Adelante, Marcia. Yanine Áñez es la nueva presidenta del Estado Plurinacional. Así es, estamos en la zona del segundo anillo Bush, porque los vecinos están acá. Mire usted, con todo de su vigilia se cumple el 21 días, ¿verdad? ¿Cómo toman ustedes? Ahora la presidenta es una mujer de origen veniano. La verdad que muy, muy orgulloso. Primero yo, porque es una mujer. Y veniana, ¿no? Creo que en estos 21 días se han visto muchos milagros y muchos objetivos. Uno, el demostrar el fraude que nos hizo el señor Evo Morales y su gente. Dos, el haber logrado el objetivo de volver la Biblia al Palacio, como nos prometió el presidente Camacho. Y estamos aquí en paro hasta que él nos diga que se levante. ¿Satisfechos por la actividad o se suspende la Biblia desde las cero horas? Sí, tras que él nos diga que se suspende, nosotros su cepes lo levantamos. Bien, ese es el entusiasmo de los ciudadanos que están acá en el punto de bloqueo del segundo anillo. Con eso retornamos a estudios. Muy bien, hay movimiento en el interior del Palacio Quemado. Volvemos con Jenny Ocinaga. Pero Jenny, espero que usted en este momento, hay movimiento en el Palacio, ahí está. Vean ustedes la seguridad, el protocolo también presente. Mucho, mucho se habla de que ya se está estructurando en este momento el nuevo gabinete ministerial. Sí, es Jorge Beatriz. Estamos simplemente esperando que la presidenta baje de... Bueno, estamos viendo imágenes ahí, lo que pasa al interior del Palacio de Gobierno, lo que pasa en la parte exterior del Palacio también, el Palacio Quemado, que ha vuelto a tener ya un funcionamiento distinto. Recordemos que esto estaba destinado para un museo ahora, con la Biblia en mano. Bueno, ingresó Janine Áñez, la nueva presidenta de Bolivia, y ha indicado que aquí va a instalar justamente sus oficinas para trabajar. En este momento se analizan muchas cosas. Nuevo gabinete ministerial, nuevo alto mando policial y militar. Y de aquí en adelante su visión principal, lo que ella dijo al ser posicionada, es que su visión principal será convocar a nuevas elecciones lo más antes posible. Bueno, hay más reacciones a través de las redes sociales. Se pronuncia el alcalde de Santa Cruz con el siguiente tuit. Como alcalde de Santa Cruz de la Sierra, como boliviano, quiero felicitar a la senadora del departamento hermano del BN y la señora Janine Áñez, que asume la presidencia de Bolivia en un acto de fe y de patriotismo digno de ser aplaudido. Esto es lo último. Percy Fernández Áñez, alcalde de Santa Cruz, se ha pronunciado en su Twitter. Con lo siguiente, como alcalde de Santa Cruz de la Sierra, como boliviano, quiero felicitar a la senadora del departamento hermano del BN, la señora Janine Áñez, que asume la presidencia de Bolivia en un acto de fe y patriotismo digno de ser aplaudido. Bueno, también en Twitter en estos momentos del gobernador Rubén Costas, que dice, felicito a la señora Janine Áñez, nueva presidenta de la República de Bolivia. Le deseo mucho éxito en su crucial misión de dirigir la nación, dice Rubén Costas, gobernador en Santa Cruz. Son las reacciones que se están dando tras esta posesión de Janine Áñez como la nueva presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Volvemos al Palacio Quemado. Hay actividad en estos momentos. Asambleístas que se sacan fotos ahí ya en la grada principal. Parte de un movimiento que estamos viendo allí mucho más intenso. Está el protocolo, está también la seguridad, la nueva seguridad que tenemos ahí, en un desplazamiento especial, lo que vemos en esta jornada. Han sido días de transmisiones especiales también de noticias P.A.T. en horarios especiales durante casi toda la jornada, transmitiendo en vivo lo que significaba este proceso que se había que vivir. Bueno, con estas imágenes, vámonos a la pausa. Ya volvemos. Estás viendo Noticias P.A.T. ¿Y cómo va todo en casa? No logramos conectarnos. Ni en casa, ni fuera de casa, ni con los niños. Nuevo plan total ilimitado. Con megas ilimitados en tu celular. Y en tu casa, Wi-Fi ilimitado. Y TV HD. ¿Lo quieres? Te conviene. Pídelo al 817-4000. Digo, este precio está regulado y fiscalizado. Todo el día. Todo el día. Haciéndote vibrar con nuestros éxitos. Eres Latino Radio. Pura música. Eres Latino Radio. Los éxitos suenan mejor aquí. Es Latino Radio. Me vive en ti. Ojo, de 8 al 30 de noviembre vuelve la Mega Yapa. Tu recargas con megas de yapa. Realiza cualquiera de estas recargas y recibe megas de regalo. Aprovecha y disfruta los megas de tu Mega Yapa por 24 horas. Digo, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Mira, los millennials no hacen filas. ¿En serio?